Está todo listo para el picnic de posesión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La mandataria llegará en bicicleta al Parque Simón Bolívar, que abrirá sus puertas a las 8.30 de la mañana de este 1 de enero. En este espacio del Parque Simón Bolívar tendrá lugar el picnic para la posesión de la alcaldesa electa, Claudia López. A las 8.30 de la mañana se abrirán las puertas al público. A esa hora, la mandataria iniciará una rodada en bicicleta desde el Parque de los Hippies con destino al parque. Sobre las 9 de la mañana, Claudia hará su ingreso y saludará a los asistentes en medio de un coro de tamboreras, que simularán los latidos del corazón. A las 9.20 iniciará la transmisión. Aterciopelados, acompañados de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, serán los encargados de inaugurar el evento. Posteriormente, subirá al escenario Totolamón Pocina. El acto de posesión iniciará a las 10.40 de la mañana. La Filarmónica tocará los himnos nacional y de Bogotá. Paso seguido, la alcaldesa electa tomará posesión y hará el juramento ante el juez primero municipal, Eduardo Cabrales. A las 11 de la mañana terminará la posesión. Claudia irá a la Alcaldía de Bogotá y al Consejo de la Ciudad.